Vaya lío, vaya lío, vaya lío, que llevamos toda la torre corriendo detrás de los burros. Están hoy olímpicos, no sé qué es lo que les pasa, pero mirad en qué plano están, ¿eh? Bueno, vamos a ver si les cambiamos de prao, porque esto es impresionante, impresionante, impresionante. Hemos ido al prao, se habían salido del prao, bueno, a ver si relajan un poco y se van tranquilizando. Ay, bueno, pues ahí están, mirad, qué tardecita, ¿eh? Vaya tarde que llevo corriendo detrás de los burros, pero bueno, yo creo que ya les tenemos, que ya les tenemos más o menos encaminados. No les vamos a apretar mucho, a ver si pasa Rubén por delante y les ataja, porque estos llevan una carrera que estos no paran hasta Quintana. O mejor dicho, hasta Ramales. Madre mía, madre mía, qué lío. No, no, pero qué carreras llevan, pero si es que esto es increíble, que se nos marchan, se nos marcha Quintana, se nos marcha Manina, se nos marcha Platera, se nos marcha La Lucera. Hoy no hacen caso a nada. Cus, 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 cus. Ni cus, cus, ni cuscas. Vaya plan, vaya plan, vaya plan, vaya plan que tenemos. ¿Qué pasa? Pues que se han escapado los burros en car. Y mirad qué día tenemos. Hoy ha estado otra vez tirando agua como que no hubiera un mañana. Y parece que da el nieve a 1.400 metros a estos días. Así que las montañas, pues igual se nos tapan de nieve. Ay, menos mal que les ataja ahí Rubén. Mira, ¿veis? Se iban a marchar por donde no beben. Vamos a ver si llegamos. ¡Pásales, pásales que se marchan! ¡Pásales, pásales! ¡Ah, madre! Estoy yo para carreras de estas. Ahora por la tarde. Además hay una niebla, pero exagerada, ¿eh? Se ha metido la niebla con este agua. Ayer nos llamó un vecino y nos dijo que en este prado había visto dos lobos. Así que fijaros, fijaros qué broma. Dos lobitos aquí, al lado del pueblo. Bueno, yo creo que ahora ya lo tenemos más o menos controlado. ¡Ay, señor! ¡Qué maldito estoy haciendo! ¡Se te van! ¡Se te van, eh! Que están hoy... Están olímpicos. ¡Mira cómo corren! ¡Tenemos a unos burros olímpicos! ¡Mira! ¡Mira qué carreras! ¡Corre! ¡Pásales! ¡Mira, pero cómo corren los demonios! ¡La madre! ¡Uy! Están olímpicos los burros. No, no, se le marcharon. Claro que se le marcharon. Se le fueron. Se le fueron. Se le fueron. ¡Corre! ¡Ja! Ya no les vuelve. ¡Corre! No, no, que se le marchan seguro. ¡Uf! Mirad qué guapo se ha puesto el prao. Este es el prao que pasaron las vacas. Y ahora pues ha echado una puntuca. Y vamos a ver si le pasen los burriquinos. Que ya les tenemos aquí a la mitad ubicados. Los otros se les han marchado al veterinario. Pero es que no sé qué les pasa. Están olímpicos. Están escarmentados. Los burros han salido del prao. No se tenían que haber salido para nada. Cosas del directo. Y así os lo contamos. Ya que se marcha ahora de ruta. ¡Ven, ven! Cus, 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 cus Mirad que estos ya se han quedado aquí. Estos tres. Y encima mirad cómo llueve. Ay, lo que no nos pasa a nosotros. No le pasa a nadie. Esto es poner un circo y nos cazan los enanos. ¿Dónde vais? Cus, 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 cus. ¿Dónde vais? ¡Ven! Cus, 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 cus. Pues mira, este por lo menos vuelve. ¿Los otros? Cus, 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 cus. Ay, ahí vienen, ahí vienen. Mira, mira cómo corre. Mira cómo corre. ¡Demonio! Mira cómo corre. ¡Corre! Esta es la quincana. Mírala. A ver si vienen los otros. Bueno, pues ya tenemos a alguno metido en el prado. Ay. Bueno, pues ya veis qué tarde tenemos. Mirad. Están cayendo unos goteriales. ¡Mírales, mírales, mírales! ¡Cómo corren! Ay, a que se le marchan para abajo. ¡Eh! ¡Que se van para Quintana! ¡Eh! ¡La madre que les trajo! ¡Eh! 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 ¡Chel! ¿Dónde vais? ¡Chu! 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 Voy a pasarme. Voy a saltar por aquí. Vamos a ver si salto por aquí. ¡Eh! ¿Dónde vais? ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! ¡Chu! Sí, pero esto está rápido. ¡Cuidado! ¡Chu! ¡Burro! ¡Burro me he cargado el paraguas! ¡Burro! ¡Eh! Mi paraguas se ha quedado hecho añicos. No pasa nada. Espera, voy a ponerme allí delante. ¡Espera! ¡No les corres! ¡Que se nos van otra vez! ¡Ay! Ya vienes. ¡Ay! ¡Dales! ¡Dales! ¡Demonios! ¡Ay! Ya están aquí. ¡Ah! 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 ¡Pues sí! Bueno, ya está. Ya les tenemos. ¡Ay! Se me ha roto. Mirad. Se me ha descuaginado. El paraguas por saltar ahí se le está cajando. No queda nada. ¿Lo han roto? ¿Esto no hace falta gimnasio? No, no. Aquí no. ¿No son ganaderas que tienen tiempo para ir al gimnasio? La verdad es que las admiro muchísimo. Son pocas, ¿eh? ¿Ten? Son pocas. Sí, la verdad es que son pocas. Muy pocas ganaderas a título principal van al gimnasio. Muy, muy pocas. De las que trabajan. Escucha, y las que van porque no son ganaderas. Pueden tener al nombre de ellas. Eso es de acuerdo. Pero que no son ganaderas también. Porque... Dice Carmen que a estos burros no les duele la cabeza. No. Ya os digo yo que no les duele la cabeza. Ay, qué tarde se ha puesto. Hoy una mojadura... Hoy se nos moja hasta los paños menores. Ay. Bueno, pues nos saluda Toñi Collado desde Estepona, desde Málaga. Aurelio Abascal se suma a nuestro directo. Nos saluda desde Luarca, Asturias, Clara y Pilar Pechero. Te digo... Ya te digo de dónde sacan el tiempo. Pues no sé de dónde sacan el tiempo. Pero desde luego... Bueno, y ahora os voy a contar... Os voy a contar lo que me ha pasado porque menudo disgusto... Menudo disgusto que hemos tenido esta tarde. Bueno, vamos a cerrar primero el Prado. ¿Qué? Pues voy a cerrarle que esto se ha... ¿Cómo vas? Se ha desguazado todo. ¿Y quién ha roto esto? No lo sé. Hay que venir la brigada de mantenimiento. ¿El comando mantenimiento? Lo que pasa... No, estos son estos son el equipo de desbroce. Estás cogiendo una mojadura, Monín. Mañana ya verás la garganta. Y mañana tenemos entrega de carne y tenemos que estar en la sala de... En la sala esa de frío. Tú mañana no puedes bajar a la sala de frío. Si es al cuerpo usa lo que le enseñes. Si le enseñas a esto no le pasa nada. Maricruz nos dice que en Madrid también hay tormenta. Pues bajan las cascadas de la zona hoy y meten miedo. Igual que en invierno. Dolphi Rubio, saludos Marta y Rubén. Un abrazo, Dolphi. Julio Palacio nos manda un corazón zucu. Ángel Moyano nos saluda desde Málaga y desde Villajoyosa. María José Segura. Bueno. Hay que llamar a la brigada. Hay que cerrar, hay que cerrar los plazos. ¡Cuidado! Oye, esta casa se ha movido así como que no ha querido la cosa, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es una ruina. ¡Uf, uf! Esto es una ruina. Aquí no queda nada. ¿Pero qué ha pasado aquí? Que esto estaba bien. Estaba es, estaba. Estaba no es lo mismo que está. No, no, está hecho un... Loli Lozano nos dice que como llueve, no, no, está cayendo, pero bien. Macarena va, Salmerón, desde Madrid. Dice María José Alba, quiero esa casita a cenar y a relajaros. Hay que... Está la cosa, todavía no hemos atendido la cuadra, ¿eh? Tú. Que llevamos toda la tarde buscando los burros. A esos de Asturias, hay que recordarles a esa gente que el día 26 de mayo la feriona. Ah, sí, sí. ¿Dónde? En Corao. En Corao. Que a mí me hace especial ilusión porque es el único día que salgo de casa, como quien dice. No, es un ritual de las mejores ferias de Asturias y parte de España. Y parte de España. Habrá que... Si el tiempo lo acompaña, igual tenemos que ir. No, vamos a ir. Yo sí voy a ir. Tú no sé, yo sí. Yo es una feria que no me pierdo ningún año. Esa y la de Salamanca son palabra de Dios. Pero tú vas porque luego quieres ir a ver a la Santiña. Ah, no, no. De obligado cumplimiento es ir a ver a la Santina. Cada 26 de mayo voy a la feria de Corao y voy a ver a la Virgencita para que me proteja durante todo el año de indeseables y de desgraciaos. Y desgraciadas. Y desgraciadas también. Que hay mucho desgraciado y miserable por el mundo. Y hay que ir a pedirla a la Santina y sobre todo este año pues más que pedirla que me proteja de los desgraciados lo que la voy a pedir es salud. Que me dé un poco de salud. Que está un poco resquebrejado. Pero bueno. Saldremos adelante. En Coral le gustaba mucho ir a mi padre dice Maritza Lozán. Victoria Vinatea nos saluda también y Fernando Morales nos saluda desde Jaén. María de Campillo buenas noches Marta y veterinario y todos. Y aquí en Murcia con el aire acondicionado. Madre mía. Julio Palacios buenas noches familia desde Galicia Profunda Pontevedra sabes quién es ¿no papi? Sí. Pana. Pana. Grúas Pana. Antonio nos manda un hemiticono a López López se suma a nuestro directo. Bueno pues ya somos 918 personas en línea María Soto es que me gustaría allí el 27 es mi cumple. Bueno pues a los que vayáis a Coral nos vemos en Coral el día 26 por allí estaremos. el rústico el veterinario rústico y rudimentario esto me ve la de la de la del trabajo me ve hacer esto a estas horas a las 10 de la noche con estas medidas de seguridad y esta herramienta precaria y yo y mi dueña mi patrona a la trena. Puri Carreto nos saluda también Pilar García Ballesteros desde Burgos no lo hay como lo de antes que trabajazo tenés no lo hay como lo de antes no lo hay como lo de antes cómo funciona mira así se clavaban las estacas toda la vida con una piedra pues como no había más como no había más el chimi ya está ahí el chimi Tina Vega Díaz nos dice hola Marta y Rubén y Buenaventura Jesús dice que qué buena pareja bueno unos días estamos nos queremos a tope supongo que como todas las parejas de España y otros días pues nos tiramos los trastos a la cabeza además este tiene un temperamento ay qué temperamento tiene si yo os contara el gracioso del veterinario qué temperamento tiene ¿qué le dijo las tacones a las zapatos? pues eso pues eso quítate aquí collado me manda besucos que me quite ¿por qué? no no que no te he hecho que dijo eso que quita ah que pensé que me estabas diciendo a mí que me quitara yo no te he hecho que te quite verónica lema a ver verónica lema que me dice no saltarían por los lobos por miedo pues no lo descarto porque ayer ayer que os lo cuente Rubén que le llamaron a él bueno pero debía ser una falsa alarma no una falsa alarma no que le dijeron que en este pro de aquí arriba habían visto dos lobitos vale dos lobitos juntos pero bueno pues me llamó un vecino y Rubén me llamó ¿dónde están las lobinas? pues aquí en casa conmigo pues marcha ahora mismo a ver los burros y yo fui a ver los burros y los burros estaban bien pero hoy no están bien porque han estado de ruta bueno acabas ya de cerrar no 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 ¿a qué andas? no no problemas técnicos ¿qué has liado los alambres? se ha puesto la barrera al revés bueno por favor pues dale la vuelta claro no si una vez levantado la pata ya sabemos si es jato o jata claro dice Mercedes posee que en Coruña está lloviendo Marina Arias nos manda un corazón dice que en Galicia está a llover Montse Martínez López Zola Beni Dolphi Rubio otro corazón Javier Volado buenas noches familia desde Astillero Javier llueve en Astillero nos dice Iván Cajigal que en Eras llueve mucho mucho hoy tenían ganas de paseo nos dice Yolan Antón bueno Yolan lo de estos ha sido hoy espectacular pero estaban de raya porque corrían mucho no suelen correr tanto faltan burros y Cía de Elguera se parte de risa Salvador Morales se suma a nuestro directo preparando para mañana nuestro patrón San Isidro mira guapa mira mira que barrera mira que barrera te ha reconstituido mira ahora sí eh eh ha estado un cuarto de hora para hacerlo pero lo ha hecho Lentucu Lentucu Ergüeltucas Rubén Ergüeltucas Lentucu Lentucu pero seguro y hoy mira que día que feo está eh pues sí está muy tapado están las nubes muy negras por eso está lloviendo mucho mirad ahí se ve la luna y pregúntales y en Valencia nada de nada y se lo licar pues aquí agua ha tirado ha tirado pues ahora os voy a contar os voy a contar lo que me ha pasado esta tarde que he llevado un disgusto pero un disgusto de los que hacen historia recibo un correo electrónico en mi correo electrónico normal en el de en el que tenéis todos porque mi correo electrónico le tiene toda España que me dice que han hackeado la cuenta de Facebook desde California os voy a enseñar luego os cuelgo en luego os cuelgo en amigos de Valdelmato el correo electrónico que me han mandado se me han puesto pero se me han puesto de corbata y que era que era la cosa pues que efectivamente han hackeado la cuenta enseguida me he puesto en contacto con mi perfil personal eh con la parte técnica de Facebook de hackeo de cuentas y la hemos podido recuperar in situ pero in situ porque he sido muy rápida en ver el correo electrónico y estaba viendo el correo electrónico porque mañana tenemos entrega de carne y tenía que y tenía que imprimir toda la documentación si no nos habíamos quedado nosotros y vosotros sin la página en Bragas de ganadería Valdelmazo hay mucho sinvergüenza hay mucho delincuente hay mucho vividor que quiere vivir del cuento y del trabajo de los demás pero bueno gracias al equipo de Facebook y gracias a la suerte que yo estaba hoy mirando el correo electrónico hemos podido solventar de manera inmediata el problema así que tener muchísimo cuidado con los correos electrónicos que os mandan mirarles y tener cuidado con los enlaces en los que pincháis porque se meten en vuestra en vuestro ordenador en vuestro móvil no hagáis caso a nada de lo que os manden y tener mucho mucho cuidado así que nada bueno vamos a buscar el coche ya voy yo que le dejo allá adelante donde se marcharon hasta el molino bueno pues vamos dando un paseo escucha pregúntales que si también hay gente tiene este problema mirar castaños centenarios ahora ha dejado de llover uno mirar otro eso hay que enseñárselo de día y las puntas están secos se han secado todos los castaños centenarios todas las puntas están secas alguno sabe mañana me tienes que comprar un paraguas sabe por qué es aquí decían que si venía a ser un hongo un hongo que les afecta mañana me tienes que comprar un paraguas mira se me ha roto el paraguas pues ahora hay que buscar un nombre pues mañana hay que parar para comprarme un paraguas claro que hay muchos hijos Ramón Esteban dicen que hay muchos hijos de fruta pero muchísimos muchos de fruta a tope no pero ya veréis ya veréis que desde nada más y nada menos que han intentado hackearnos la cuenta desde California que es increíble hay gente para todos los tipos vamos venga vamos no pero venga vamos a ir despidiéndonos bueno pues nada amigos desde la Cantabria rural desde la Cantabria profunda muchas gracias por estar con nosotros cada noche nos despedimos deseándoos que paséis una feliz noche un beso y hasta mañana y nada amigos a pasar buenas noches si os ha gustado este vídeo ya sabéis compartir dar un me gusta un corazón un te quiero y sin más nos arrancamos que nos falta la otra parte de la nave adiós amigos un milagroso de la noche adiós Gabón good night good night arrivederci chao 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 amiguines adiós chao 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 Gracias.